¿Qué es la medicina? Que se pueden aliviar y curar, pues acá la mayoría de la tierra, de la tierra se tiene el ganado, se cultiva la papa, el producto de la leche, se tienen las huerticas también con las gallinas, los pollos que sirven para el sostenimiento y la alimentación de la familia. Pues eso con las compañeras promotoras de la IPS Minga, se ha venido haciendo muchos talleres para la preparación de las parteras, o sea, como para seguir fortaleciendo esa parte, ¿no? Con las mujeres que están esperando bebé, también en la alimentación, en la armonía, en la comunidad, cómo se deben sentir en el embarazo y toda esa parte ancestral, inculcando pues que la alimentación propia no se puede dejar a un lado. Y sí ha habido como mucha preparación sobre ese tema y se sigue fortaleciendo la capacitación de sobanderos, parteras, pulseadores. Acá en la comunidad, pues a los que sabemos de la medicina tradicional, los tenemos como sabedores ancestrales. Pues sí, por la globalización y la modernidad, pues sí, sí, el vestuario ha cambiado, ¿no? Porque antes era el vestido, el cabello largo, las trenzas, el sombrero y la parte de la ruana que se decía pañuelón. Entonces, ahora pues ya ha cambiado, ya ha cambiado por lo moderno, ¿no? No, en algunas familias se mantienen, ¿no? Pero ya muy poco, hoy se enamoran, mañana ya están juntos. Antes, por ejemplo, para, digamos, poder pedir la mano a una compañera, dicen en el territorio que tenía que ser uno buen paleador, tenía en su huerta, la mujer, saber tejer. ¿Qué pasa con esto? ¿Ha cambiado, compañera? Sí, ha cambiado porque, pues en algunas familias existe todavía como el ir y pedir la mano de la muchacha, con todo respeto y se sigue como fortaleciendo, pero ya en la mayoría de los jóvenes ya es muy poco, ¿no?